Muy buenas a todos mis queridos Aiyans, hoy venimos chicos con un vídeo nuevo, un estilo de vídeo que no había hecho yo antes Pero vamos a ver si os gusta y vamos a ver pues un poquito de reaccionando chicos a TikToks de Roblox Vamos a ver chicos, aquí tenemos ya preparado esto y son, en este caso he elegido unos fails que había por ahí, vale Y a ver que tipo de fails tiene la gente, a ver que les pasa y a ver si yo sería, no sé, capaz o no de estos fails Pues no cometerlos es mejor o caería en lo mismo Así que chicos vamos a ver aquí a la peña, si en TikTok diréis, que loco lo cazo que haces ahí, pues mira A ver, esta chica está en Adobe, vale, va por aquí, con el coche se la acaba de buguear, se la acaba de meter debajo, ¿dónde está? What the fuck, acaba de salir volando en el puente, o sea, espérate, espérate porque esto va muy rápido No estoy habituado yo a esto y tengo que analizarlo bien, ¿pero esto qué es loco? O sea, se buguea en el puente con el coche, se cae, sale debajo del cielo y aquí sale volando del propio puente Pero aquí sale otra vez una locura, yo esto no, no, no entiendo qué bug le ha dado con el puente y con todo, loco Qué bug le ha dado que ha salido volando con el puente Vamos a pasar al siguiente chicos y viene siendo uno de Piggy, ojito con Piggy Porque aquí en Piggy hay mucha tralla Vale, a ver, salen por aquí, ahora te sale Piggy y pone de golpe, ¿no? No Vale, no, son los primeros instantes de la partida ¿Se quiere subir por el borde de la barandilla por fuera? No, se cae Lo tengo muteado por el tema del copi, ya sabéis cómo está el tema, ¿vale chicos? Por eso el vídeo pues no se escucha, pero me escucháis a mí y mi musiquita de fondo ¿Qué intentaba hacer? A ver En primera persona ¿Hay algún truco que yo no sé en Piggy? Mira, ahí está Piggy Ahí está ¡Adiós chaval! La ha pillado y se cae ¡Te fuiste! ¡Ya valiste! ¡Ya valiste! Se ha caído chaval Pues... Sí, se ha quedado ahí en el suelo Vale, sí Fail de Piggy Se ha quedado en el suelo tiradísima Y Piggy la tiene al lado que le va a rematar Vale, gran fail Por querer ir por el borde La curiosidad mató al gato Por cotilla Cayó Este es otro, chicos A ver Pone ver hasta el final por aquí Esto... ¡Ay no! Háganlo de subirte encima de la cabeza de la gente Eso me da mucha rabia ¿Y qué hace ahora? Subió la cabeza Vamos, que le lleva por toda la ciudad, ¿no? Es como que yo no ando y me llevan por todos lados ¿Ah, es un parque de atracciones? ¡Se han ido sin ella! ¡Se han ido sin ella! ¡Ay! ¡Pobrecita! ¡Se han ido sin ella! Intenta seguirlo por las vías Y se mata Y se cae, loco Y se cae Mira, y aquí está esperando a que vengan a buscarla Pero, tío, ¿qué ha pasado ahí? Se han ido sin ella, tío Mira, y están abajo Si ya han llegado y todo Madre mía, chaval Se ha quedado ahí Más sola ¿Y aquí qué pasa? ¿Aquí qué pasa? Van hacia una puerta Ahora sí se va a subir No cabe en el vagón No cabe en el vagón No cabe en el vagón Van todas Y todas con el móvil en la mano Madre mía Vale, vale Aquí vuelve a empezar Es que no sé exactamente Cuando vuelve a empezar esto Y toda la historia O sea, tremendo Vamos a ver por aquí Un poco más, ¿vale? Esto ya es Tower of Hell ¿Vale, chicos? Es bueno porque ves face Y ves cosas que le pasan a la gente Que dicen No me siento tan inútil, tío Hay gente a que le pasan también cosas ¿Sabes? A la que le pasan también cositas Vale, cámara rápida ¿En serio? Ah, vale Vale, va saltando Va saltando Bien ¿Qué ha pasado? Si era todo fácil Y aquí no sabe subir Se da con el techo, ¿no? Era todo fácil, ¿no? Que yo sepa Eso era saltar recto Y ya está Mira que era grande la plataforma Y se cae ahí Madre mía Madre mía Mira que yo he tenido Chicos en Tower of Hell Fails He tenido errores He tenido cagadas monumentales Incluso Los típicos rebotes raros Pero Chocarme con esto Bueno, a lo mejor He tenido también alguna De una plataforma así enorme Y también he fallado ¿Quién sabe? No sé, pero telita Vale, a ver Esta A ver qué le pasa Oye, mira el nivel que te expulsa El nivel que te expulsa Uf Vale Ajá 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 Y te caes por atrás Por no saltar pa'lante ¿Y qué le pasa en el cuerpo a la gente? Oye, este nivel lo odio Por eso A la mínima te puedes llegar a dar Ya está O sea, ya se repite El nivel que te expulsa Rabias un poco Te quedas aquí Claro Es que ese nivel es más difícil De lo que parece Ojo, eh Ese nivel es más difícil De lo que parece Y este es más puñetero También de lo que parece Chicos Me están dando ganas De probar a mí A ver si me sale Alguno de estos niveles Y me pasa lo mismo Que yo en Tower of Hell Sabéis que estoy desentrenado Ahora mismo, eh Claro Se va yendo para atrás Y se cae Por miedo A no saltar hacia el otro lado Porque es que luego Tiene más niveles igual Vale, 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 vale Este está Decente Más Tower of Hell Chicos Ay, contra la primera luz Esa luz me la conozco Cuando caes en la esquina Y te da la luz Cuando caes justo Cuando pasa la luz Increíble La bolita La bolita La bolita La bolita Ahí se ha Ahí se ha trascabillado Oh, los niveles que se mueven Esos son bestiales ¿Qué ha hecho? Saltar para el lado Y tirarse Oh, y el nivel chiquitín Este nivel también Es fastidiado, eh Se choca Se choca Pero, tío Oye, de las bolitas A este ya al final Le pillo un poco el truco Estás debajo de la plataforma Te vas a dar Sí o sí Vale El de la esquina Creo que ya se está repitiendo El del salto Vamos a verlo bien El de la bolita Le pasa varias veces Aquí se da con el techo Aquí se da por ir Demasiado deprisa Para el lado El del pequeñito este Yo te entiendo, eh Yo te entiendo mucho Uy, madre mía Este te chocas de frente Te chocas así El de los puntitos Es que caes justo debajo Aquí, aunque saltes No saltas Porque estás haciendo tope Y el de la bolita Esto ya se están repitiendo Vale, 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 vale Eh, la gente tremendo, eh La gente tremendo Los fails que tiene En Tower of Hell Esta A ver que fails tiene, chicos Es que, tío Hay cada vídeo Que dices tú Me siente identificadísimo Porque a mí me pasa A mí me pasa Entonces Mmm Da mucha rabia Vamos a ver este, chicos Vamos a ver este Vale, a ver Va ahora para la escalera Ajá Va para la escalera Hay que Has chocado con algo Que no has podido saltar ahí Hola, ¿qué ha pasado? Aquí te vas a caer Por la esquinita No te vas a reparar o algo No, se lo hace bien Se lo hace bien Se lo está haciendo Uy 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 Cuidado, eh Porque parece que se lo está haciendo bien Pero Uy Y no salta Si se le ha pasado como a mí Le ha pasado como a mí, loco Que no salta Que no salta Y se queda todo loca Y dices tú ¿Qué pasa aquí? Es que le ha pasado Como me pasa a mí muchas veces Y ya vuelve a subir No, eso es otro No, le ha pasado Lo que le pasa a mí muchas veces Y aquí, chicos Vamos Por último Con uno Oye, oye, oye Vale, eso se ha puesto A cámara rápida Tío, 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 tío Vale, vale Es que a cámara rápida Aparece como más Ya Cuidado Se lo está haciendo bien Ojo Se lo está haciendo genial todo Se lo va a pasar Ay, chao Lo ha saltado Lo ha saltado Lo ha saltado Lo ha saltado Lo vuelvo a intentar Y ahora se da Aquí Pero ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué le está pasando, tío? Increíble Increíble Lol Vale Ahora se lo hace, ¿no? No 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 Hasta abajo del todo No sabes lo que yo te llego a entender Con eso Lol 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 Me están dando ganas, chicos De hacer una cosa Tan sencilla Como irme yo ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Tower of Hell Tower of Hell Tower of Hell Vamos a Tower of Hell nosotros Vamos a Tower of Hell nosotros, chicos Porque esto Porque esto No puede quedar así ¿Vale? Esto no puede quedar así, chicos Tengo que ir yo a Tower of Hell aquí A hacérmelo yo Porque sí Porque me lo tengo que ir a hacer yo Porque sí o sí ¿Vale? Voy a ver a ver a mí Chicos Estoy en Tower of Hell Vamos a ver a mí Nada En un momento Si tengo fails o no tengo fails Esto va a ser Un momento ¿Vale? No os preocupéis Han puesto salto elevado ¡No! Es que ya empezamos Ya empezamos Es que parece que no, chicos Y nos reímos De que la gente Tiene fails Y toda la historia Nos reímos de eso Pero Es que aquí ¡Buah! Mira, aquí por el salto elevado Me puedo saltar esto Es que esto tiene su miga Y es que Tiene muchos, muchos niveles Y los que puedes failear Súper fácil Ese era muy alto Iba a intentar saltar hasta allí Pero ese era muy alto ya ¿Vale? 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 Perfecto Este nivel para mí es fail Que flipas ¡Ay! Porque siempre me pasa esto ¿Vale? 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 Y aquí, vueltas y vueltas ¿Vale, chicos? Tower of Hell Fails del título locazo Tower of Hell ¡No! Tío Mira, mira Hemos visto fails No vamos a cometer Porque me pongo de muy mala leche Espero, chicos, que si os mola Que veamos reacciones De TikTok Cosas, vídeos así Y nosotros luego intentemos cualquier cosa O algo similar A ver Si nos pasa o no nos pasa Y somos igual De, de, de Torpes O somos más pros O la persona es más pro Que el título locazo Reventad el botón de like Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Chaito! Bienvenidos a Mr. Locazo 86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor Junto con su perro Estoy Hola Hu Me gu